José Mourinho nuevamente es despedido, crecen los rumores de una oferta por Ronald Araujo, la oferta estratosférica para que Mbappé renueve con el Paris Saint-Germain, Noruega acusa de robo tras Messi coronarse como el mejor jugador del mundo, esto es Solano Sport. La FIFA ha anunciado este lunes que el argentino Leo Messi ha sido galardonado con el premio The Best al mejor jugador del año 2023, tras una votación en la que ha empatado por puntos con Haaland y superando al francés Kylian Mbappé que ha quedado en tercer lugar. La decisión ha provocado una ola de indignación y críticas en Noruega, donde consideran que Haaland ha sido el mejor jugador de la temporada con diferencia y que el premio a Messi es un robo, un escándalo y una trampa. El entorno del delantero del Manchester City ha expresado su rechazo al galardón y ha cuestionado la credibilidad de la FIFA y de los premios. Jan Forstor, exfutbolista y amigo de la familia Haaland, ha sido uno de los más duros en sus comentarios en redes sociales. ¿Cómo puede ser que Haaland no sea el mejor jugador del 2023? Si estos premios quieren seguir teniendo credibilidad entre los futbolistas, deberían parar esto. Al final los premios no tendrán ningún valor. Los medios de comunicación noruegos también se han sumado a la protesta y han calificado la elección de Messi de escandalosa. El diario Verdensgang, uno de los más importantes de Noruega, ha acusado a la FIFA de favorecer al argentino por las votaciones de las elecciones nacionales, donde Messi ha obtenido más apoyo que Haaland, que ha sido el favorito tanto para los seleccionadores como para los periodistas. Además, han recordado que Messi también le ha robado entre comillas el balón de oro a Haaland, que ha logrado un triplete histórico con el Manchester City y ha marcado 50 goles en 45 partidos. Erling ha contribuido a que su equipo lo ganara todo. Todo el respeto del mundo para Messi, pero en 2023 él fue mejor. Ha expresado Lars Taernas, periodista del Verdensgang. La prensa internacional también ha mostrado su sorpresa y su desacuerdo con el premio a Messi, que ha tenido una temporada discreta con el Inter de Miami. El Daily Mail ha catalogado los 12 meses de Messi como poco espectaculares para el veterano jugador. The Times aboga por la tesis de una decisión muy extraña, que debería haber sido para Haaland, y el diario Bild opta por el triplete y 50 goles no han sido suficientes. De seguro ese premio se sumará a los enumerados memes que le hacen a Leo Messi que todos se lo regalan. El defensor uruguayo del FC Barcelona, Ronald Araujo, sigue siendo objeto de deseo de varios clubes europeos. Tras el interés del Bayern de Múnich, ahora se suma el Manchester United, que habría contactado con el club azulgrana para sondear su situación. Según se informa, el conjunto inglés estaría dispuesto a ofrecer una cifra cercana a los 80 millones de euros por el central, que tiene contrato hasta 2026 y una cláusula de rescisión de mil millones de euros. Sin embargo, el Barça no tiene intención de vender a uno de sus pilares defensivos, pero que según escucharían solo ofertas superiores a los 100 millones. Araujo, por su parte, se ha mostrado siempre muy feliz en el Barça, y ha reiterado su compromiso con el club en varias ocasiones. El uruguayo es el tercer capitán del equipo y uno de los líderes del vestuario, además de ser uno de los mejores defensas de la liga. El Manchester United no se rendirá fácilmente, y volverá a la carga en verano, cuando tendrá que competir con el Bayern de Múnich, que también tiene a Ronald en su agenda. La Roma ha anunciado el cese de José Mourinho como entrenador del primer equipo, con efectos inmediatos. El club italiano ha tomado esta decisión tras los malos resultados obtenidos por el equipo en las últimas semanas, que le han alejado de los puestos europeos y le han dejado fuera de la Copa Italia. Mourinho llegó a la Roma en 2021, tras ser destituido por el Tottenham Hotspur. En su primera temporada al frente del equipo, logró el primer título del club en 14 años, al ganar la Europa Conference League, la nueva competencia creada por la UEFA. En su segunda campaña alcanzó la final de la Europa League, donde perdió en la tanda de penaltis ante el Sevilla. Sin embargo, luego de la derrota ante el Milan en la presente temporada por 3-1, la Roma quedaría en puesto noveno, y de paso eliminado de la Copa Italia frente al Lazio. Esto posiblemente haya sido el argumento definitivo para desencadenar el despido del portugués. Nos gustaría agradecer a José en nombre de todos en la Roma por su pasión y esfuerzo desde su llegada al club. Han dicho Dan y Ryan Fritkin, los propietarios del club, en un comunicado. Siempre guardaremos un gran recuerdo de su etapa en la Roma, pero creemos que un cambio inmediato es lo mejor para el club. El club romano no ha anunciado todavía quién será el sustituto de Mourinho en el banquillo. Según algunos medios italianos, el principal candidato sería Daniele de Roche. Tampoco se sabe cuál será el siguiente destino de The Special One. Sigue el culebrón de los últimos años en el fútbol. El Paris Saint-Germain no se rinde en su intento de retener a Kylian Mbappé, su máxima estrella, que termina contrato en junio de 2024 y que tiene al Real Madrid como principal pretendiente. Según el periodista francés Daniel Riolo, el club parisino le ha hecho una oferta al delantero de 25 años que supera cualquier precedente en la historia del fútbol. En esta historia con Mbappé hay que tener las cosas claras. Por un lado tenemos una oferta que es la antigua Roma, la antigua Grecia y las pirámides de Egipto entregadas a un jugador. Algo nunca antes visto. Se supera con creces los 100 millones por temporada, dijo Riolo en el programa After Food de RMC Sport. El periodista añadió que la propuesta del PSG incluye también beneficios para el entorno de Mbappé, como su hermano, su familia y la agencia de jugadores que su madre quiere crear. Francamente es algo increíble, afirmó el periodista. Sin embargo, Riolo también señaló que la oferta del Real Madrid a Mbappé es muy diferente, que rondaría los 30 millones y tal vez un poco más, y él no sería el rey del fútbol. Básicamente lo traerían de regreso a la tierra. La decisión de Mbappé se espera con expectación en el mundo del fútbol, ya que puede cambiar el destino de uno de los mejores jugadores del planeta actualmente, y el equilibrio de poder entre los grandes clubes de Europa. Si este video te gustó, por favor dale me gusta y comenta que otro video quieres ver en este canal. No te olvides de compartir, que así me ayudas muchísimo. Suscríbete para que estés al tanto de cuando suba un nuevo video, y no te olvides de darle click a la campanita. Sígueme en Instagram para estar más en contacto conmigo. ¡Un abrazo a todos! ¡Hasta otra!